Esta semana santa, disfrute de lo mejor de la televisión en la pantalla de canal UCR. Les presentamos las dos partes de la película El corazón secreto de la ciencia, una vida dedicada a los niños. Un drama inspirado en la historia de la pedagoga María Montessori, y las luchas para que su innovador método de enseñanza fuera aceptado en un sistema educativo arcaico. Tenemos la primera parte el miércoles y la segunda el jueves, ambas a las 7 de la noche, con repeticiones el jueves y el viernes a las 11 de la mañana. Canal UCR, Televisión con Sentido.